¿Qué tal? ¿Cómo les va? El tema de hoy va a ser los viajes en el fútbol y para ello vamos a dialogar con una de las grandes glorias del fútbol argentino. Él jugó en Banfield, fue goleador del torneo, jugó en River muy poco tiempo, jugó en Boca, salió campeón con Boca, pero su gran estrellato podemos decir, su gran repercusión, su gran campaña la hizo como jugador y director técnico de Racing. Obtuvo dos títulos como jugador, fue goleador, fue campeón como técnico, fue campeón de la Copa Libertadores de América más larga de la historia, fue el primer director técnico que le dio un título mundial a nuestro país. Tiene un montón de logros que vamos a ir desarrollando y vamos a ir hablando de anécdotas que seguramente tienen a lo largo de toda su carrera deportiva. Hoy hablamos de viajes nada menos que con Juan José Pizzotti. Tito, un gusto que nos acompañe hoy aquí. Con mucho gusto. Y hablando de viajes, que creo que ha realizado muchísimos a lo largo de su carrera deportiva. Bueno, por suerte sí, se ha viajado mucho a Europa, Centroamérica, Norteamérica, por toda la Sudamérica. Se viajaba mucho antes, a la terminación de los campeonatos, ya había giras preparadas, que los clubes, por supuesto, para mantenerse, concertaban con intermediarios y con la gente que estaba ocupada en eso. Así que estábamos todo el año en movimiento. ¿Viajó mucho también como jugador o en esa época, cuando usted era jugador, no se viajaba tanto? No, no viajé viajando, de las dos formas, como jugador y como técnico. Yo tuve la suerte de viajar, porque viajar es un placer, imagínate. A quien no le gusta salir de acá, irse a Europa, irse a Estados Unidos, México y bueno, y todos los países centroamericanos donde el fútbol argentino siempre es querido, es muy respetado, ¿no es cierto? Y entonces las representaciones que han ido, no solo de Racing, sino muchos equipos salen a fin de año cuando se termina más o menos el campeonato. Campeón sudamericano con la selección nacional fue también, ¿no? Sí, así es, tuve la suerte, así que bueno, tengo una carrera rica en todo, en buenas y malas. Las malas a veces te suceden, pero las dejas pasar porque te enseñan, te enseñan a aprender un montón de cosas y ya no repetir las cosas que ya hiciste. Pero está dentro de los jugadores y técnicos en ese mix entre los, podríamos decir, entre los 5 o 10 más exitosos que ha habido en la historia de nuestro país, ¿no? Bueno, tuve la suerte de eso también, por haber tenido buenos jugadores, con buenos equipos también, pero más o menos todo en Racing me ha sucedido, ¿viste? Así que no me puedo quejar, imagínate que sería un desagradecido del fútbol, al contrario, soy un agradecido al fútbol y veo que a veces mucha gente o muchos jugadores o muchos técnicos no lo aceptan como una cosa de vida que les da nombre, les da fama, les da una manera de estar en un juego, en un juego, es un juego, ¿no es cierto? Que el fútbol es un juego y que te permite así viajar y conocer un montón de cosas. Eso es un pedazo de vida. Seguro. Tito, cuénteme cómo es que comienza esta etapa brillante como director técnico, y decíamos recién, ¿no? La Copa Libertadores es más larga de la historia. Es decir, ganó la Copa Libertadores, ganaron 20 partidos, ¿no? Ganaron 20 y pico de partidos para salir a ganar, es una verdad. Y aparte que en un torneo local. Duró 4 meses, 5 meses la Copa Libertadores, ¿no? Sí, terminamos en un estado casi de lástima, ¿no? Pero llegamos, llegamos y después, claro, vino el bajón que ocurre en toda gente aquella que triunfa hasta allá arriba, que llega, llega y llega un momento que ya llegó y ya viene una... Y como, se relaja, ¿no? Se relaja, la calma, entonces, ahí es donde es lo peor que le sucede a un equipo. Cuando ya llegó el jugador arriba y después lo pones en un torneo local cuando viene de un torneo internacional, ¿no es cierto? Ahí, en esa Copa Libertadores, que duró nada menos que 20 partidos, que le ganan justamente a Nacional, sufren un... en uno de esos viajes, sufren un susto muy grande en Colombia, ¿no? En Colombia, sí, los aviones, el avión que íbamos nosotros también tuvo su percance arriba. Sí, va, anda a saberlo. Cuéntenos, ¿cómo es esa historia? No, no, porque se apagaron todas las luces, ¿viste? Se apagaron y empezaron a gritar todos, ya se creía que el avión se caía y a los dos minutos apareció la luz otra vez, todo, qué sé yo, y... Después le preguntamos al piloto que había pasado, dice que... Colombia es una zona montañosa, en cambio cuando pasa por un valle, lo absorbe el aire, dice, qué sé yo, por lo menos lo que me dijeron a mí. Entonces, es el problema del avión, de esos aviones que había en esa época, ahora, ¿no? Ahora el avión va, te va por arriba ahora. Pero entonces se fue abajo, se apagaron las luces, qué sé yo, y imagínate el griterío que había adentro. ¿Iban solamente ustedes, todo el plantel o había otros...? No, 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 todo Racing iba. Y había algunos pasajeros, había también, y lógico, el tipo que manejaba sabía dónde iba y pim, pum, 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 salto eso. ¿Y lo sacó? Y sale y lo sacó y después en el aeropuerto estuvimos dos, tres horas para salir. Estaban todos duros, nos descansamos ahí. ¿Eso fue antes del partido? Antes, cuando llegábamos, cuando bajó el avión, al bajar al descensión, bajaron todos duros de los nervios, de la cosa, y tuvimos que quedarnos ahí casi una hora en el aeropuerto para que la gente se tranquilizara, viste, un poquito de, que tomara café, whisky, qué sé yo, que tomara lo que quiera. Nos hablábamos de esto, dicen, salimos campeones, lo que decían. ¿Así? Sí, dicen. Así que te... ¿Cómo le fue ese partido? ¿Se acuerdan? ¿Ese partido cómo le fue? No, no fue bien, ganamos, ganamos. Ganamos, jugamos allá con... ¿Quién jugamos? Con el Dependiente de Medicina, sí, no sé, no. Ni me acuerdo, ya mira, de tantos años que hace. Ahora, ¿cómo se controlaba de pronto un plantel que en su mayoría eran jóvenes, había gente grande también, pero en su mayoría eran jóvenes cuando viajaban? ¿Cómo hacían para controlar? Porque usted siempre fue de tener controlado para que no hagan ninguna macana, ¿no? Para que no salieran de farra ni demás, ¿no? No, yo pienso que ya el jugador ya tiene cierta madurez también de viajar, de conocer. Tampoco puede hacer las cosas que hacen acá o estamos en otro país, ¿no es cierto? Somos una representación dentro de todo. Bueno, puede andar, dejar cualquier cosa. Tenemos nosotros, tenemos los horarios, tenemos la forma de entrenar, la forma de dormir, la forma de estar en el hotel, la forma de... Es decir, tenemos horario donde le ponemos a ellos una... ¿Qué lo hacen todos? Le ponen todas las cosas diarias. ¿Se escapaba alguno? ¿Eh? ¿Alguno se escapaba? No, 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 porque íbamos a una final, imagínate, ¿no? Ya estaban ellos más entusiasmados. ¿Estamos mentalizados con eso? Claro, por supuesto, ya venían todos ganando, 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 ganando. Bueno, entonces ya el jugador, ¿a dónde va a ir? ¿A dónde va a ir? Si viene una buena, hay que aprovecharla. ¿Y es cierto que cuando no se concentraba acá, usted le mandaba a alguien a la casa para ver si estaba? No, 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 no. Fue un plantel de muchachos que se lo merecen lo que han conquistado, se han sacrificado. Hemos pasado cosas que a lo mejor otros gritarían, acá lo hemos tratado de pasarlas de simular, lo hacíamos por nosotros, por el equipo, por el club, porque hay cosas que son desagradables, ¿viste? ¿Qué te ocurre? ¿Qué te ocurre en cualquier delegación? Entonces, uno que ya tenía experiencia de otras delegaciones, ¿viste? Estabamos, tratamos de suavizar todas las cosas y llevarlas bien. Es decir, cuando va a un plantel, voy a tener que bajar una final del mundo, le tenés que dar toda la tranquilidad al mundo. No le podés andar metiéndolo en un hotel donde hay lío, hay baile, hay danza. Nosotros tratamos de buscar siempre lo mejor. De lo que le podía dar Racing, era lo mejor. ¿Quién buscaba los hoteles? ¿Quién decidía? Bueno, ya de ahí, ya son conocidos mayormente, ¿viste? Incluso mismo los intermediarios que habían trabajado con Racing, te venían y te buscaban en hoteles, en tal lado, en tal lado, pero vos pedís enseguida a la embajada o al consuelo, cualquiera. Y usted decía lo que le quería. Elegía el hotel de primera categoría y íbamos ahí, listo. No era como al principio, qué sé yo, para encontrar un hotel, porque no había ni para pagarlo. No es cierto, cuando empezó Racing yo lo tomé, nos tuvimos que amoldar a muchas cosas, el equipo nunca protestaron a muchas cosas, nunca protestaron, se amoldaron, todo tranquilamente, porque le decían la verdad, mire, pasa esto, esto y esto. Así que, si ganamos, vamos progresando, si no, no sé a dónde podemos llegar. Pero, por suerte, viste, las cosas lo entendieron, lo comprendieron, porque yo le digo, mirad, en vez de concentrarnos esa plata, mejor que vaya el pago de ustedes y no que se la lleve a un hotel. Le digo, es muy tonto salir un sábado de la noche a pasear, le digo, tener toda la semana, vas a salir el sábado. Es decir, comprendieron mucho, y eso que había, esto que yo creo, este es embromado, el otro embromado, conmigo, bárbaro, ando bien todo, porque estábamos de frente, hablábamos tranquilamente las cosas y no salían del equipo. Lo arreglamos entre nosotros, todo. Y es lo mejor. Y es lo mejor, sí, porque si dejás gente extraña o dirigente que se metan, ya cambia la cosa. Bueno, salieron campeones finalmente de América, que era uno de los logros que usted ansiaba, y se venía la gran final con el Celtic, ¿no? Sí, el Celtic, sí, el Celtic. Que, imagino, muchas fantasías, ¿no? Pensando cómo jugaba. Bueno, pero eso no pasa, no, 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 y desconocimiento, desconocimiento. Nosotros, yo no sabía ni cómo era la camiseta del Celtic. Entonces sí que te encontré a Alfredo y Stefano, que me más o menos me orientó. ¿En un viaje fue eso? Sí, en un viaje, Alfredo y Stefano y Toto Lorenzo también, que un día me dicen, mira, para ser el mejor equipo de Europa tiene que ser muy bueno. Y le había ganado al, el Celtic le había ganado al Inter de Italia, justo ahí. Así que, bueno, ahí te da una idea de que el Inter había salido campeón de Europa y todas esas cosas. Entonces ya era un equipo grandísimo. Y nosotros fuimos, yo con Sacol fuimos a Europa, que jugaba un equipo de Uruguay, de Uruguay. Creo que, sí, yo viajé con el equipo uruguayo, que jugó allá, jugó contra ellos un partido amistoso. Y claro, ganaron, ganaron ellos allá dos a cero, pero un movimiento de equipo bárbaro, es decir, un equipo ya preparado, bien preparado. Cada uno sabía lo que hacían, ¿no? Viste, son como autómatas que van cambiando puestos, este, el otro. Bueno, la impresión que vine es, bueno, si nosotros llegamos hasta acá, ya hemos cumplido, campeón de América, ya hemos cumplido muchísimo con la gente, en el sentido de que empezamos, estábamos casi abajo y salimos campeones de Argentina, salimos campeones sudamericanos. Bueno, bueno, ya son títulos que, por supuesto, te dan mucho valor. Y ahora jugamos con un campeón de Europa, el Celtic, que no conocíamos. ¿Y Lorenzo qué le dijo cuando se lo cruzó a Lorenzo? Bueno, Lorenzo no, me dijo. Lorenzo me dijo, bueno, no, es un equipo bravo, me dice, para ser campeón de Europa, me dice, tiene que ser muy bueno. Es lo que me dijo el Estefano también, me dice, para ser campeón de Europa, tiene que tener plantel, porque es muy fuerte acá, pues. Bueno, está bien. Yo para mí, te juro, ya, campeón sudamericano, ya es un título muy importante acá, ¿no es cierto? Porque ha ganado los mejores equipos de Sudamérica. Ahora vamos a ver allá, bueno, ya hay, todos con un recibimiento muy atento, como son ellos. Acá se creían que nos iban a envenenar, qué sé yo, todo lo que inventaron. ¿Cómo fue? Puente esa anécdota, muy buena, ¿no? Muy buena. Decían que tenían que comprar la carne. Que la carne quería llevar de acá, carne, que siempre lo más allá, allá hay carne en Arlete, le digo, creen que se van a meter con... Es decir, hay gente que es fantasía, tiene fantasía en la cabeza, como no conoce, se creen que te pueden hacer una cosa. Si aquellos juegan 40.000 copas por año juegan, entonces, tal es así que el Senti perdió con nosotros, la otra semana jugaba otra final de otra copa de allá de Europa. Entonces vamos al hotel con todo, con todo, un hotel bueno, muy lindo. Allá utilizaban muchos españoles que trabajan, van a trabajar allá mucho, mozos y gente de cocina, ¿viste? De España, van a trabajar en temporadas ahí a Europa. Justo agarramos ahí, yo me llevé para ir a ver el estadio y me decían, mozo, no sé qué hablaba español y tal. Un mozo, claro. Claro, me lo llamó. Como intérprete. Le dimos una propina después, le digo, acompáñame para ver cómo era la cancha. Y ahí encontramos también a este actor que era, como era, no me acuerdo en este momento, muy conocido, que hacía el 007. Ah, claro, claro, claro. Sin Connery. Sin Connery. Oye, nos saludó cordialmente el tipo. Después vimos el estadio, todo de madera, un estadio de madera era. Le digo, la flauta, yo creí que era un estadio como lo de acá, no, no, era de madera. ¿No lo hicieron de raza y nada a Connery? No me hicieron nada, me hicieron ver. Él tenía que estar adentro, tenía calefacción adentro también, todo, no, no, un estadio muy bien preparado, muy lindo. Y bueno, no había ninguna excusa más, en el hotel no había ningún problema. Y bueno, y así sucedió. Y en el viaje, cuando llegaba con todo el plantel, se encuentran con John Lennon en el aeropuerto, ¿no? John Lennon también estaba así. Y bueno, lo vieron los muchachos, yo estaba lejos allá, le digo, déjalo en paz por ahí. Y bueno, seguimos ahí con la gente muy cordial, con nosotros no había ningún problema, entrenábamos cordialmente, hasta había calefacción adentro de los vestuarios. Así que, imagínate, ya nosotros pensábamos, las diferencias que teníamos, ¿no es cierto? Había mucha diferencia entre lo que ustedes tenían aquí como herramienta de herramienta. Sí, no, y ellos, imagínate, son equipos ya de años y van mejorando. Y el estadio era casi todo de madera, era, era todo madera, pero con una solidez impresionante. Pues al vestuario tenían toda la calefacción, tenían una cafetería ahí al costado también, una tensión bárbara. La gente, no nos podemos quejar, ¿no es cierto? En ese sentido, vivimos con el equipo, no tuvimos ningún problema. Ningún problema. Que acá te llenan la cabeza, que esto, que te van a hacer esto, que te van a hacer lo otro. Claro, volvían locos acá, ¿no? Sí, imagínate. Que se creían que de esto, que no de querido, si nosotros vamos a jugar un partido. El viaje que usted hace con Sacol es como que lo tranquiliza, ¿no? Sí, no, no, por supuesto, viene tranquilo y ya habíamos contratado el hotel y me fui con un mozo a ver en la cancha. Fui a ver en la cancha, sí, una cancha vieja de ellos, de antes, pero toda de madera, viene adentro, calefacción. Eso es lo que me asombró a mí. Y lo que debe ser los vestuarios, los vestuarios varos, los vestuarios varos, grandes como todo esto. Y todo calefaccionado, con bebidas ahí, bebidas sin alcohol, en una cosa de madera, acá, ¿qué debe haber adentro? Pero limpio, es decir, como son en el inglés, en ese aspecto, te prepara todo. Y bueno, lo hicimos bien, también. Tito, vamos a hacer una pequeña pausa y en un ratito vamos a hablar de la gran final que se llevó a cabo en Montevideo, de ese viaje que fue también bastante complicado, ¿no? Le habían ganado a Nacional, el público uruguayo estaba todo en contra de Racing, ¿no? Cómo fue el viaje, cómo fue la aventura y cómo fue el regreso de ese viaje que seguramente marcó, no solamente al hincha de Racing, sino también en su carrera deportiva como uno de los logros más importantes. Hacemos una pequeña pausa y seguimos hablando de viajes con Juan José Pizzuti y una gloria del fútbol argentino.